Bueno, el Homemaker Space es un espacio de trabajo colaborativo donde personas pueden venir a hacer uso de nuestros espacios y recursos en maquinaria para poder desarrollar ideas. Entonces, una de las dificultades principales que se presentan durante el proceso de innovación es esa, que muchas personas tienen ideas, tienen ganas de crear algo, pero no cuentan con los recursos necesarios. Es un espacio creativo destinado a lo que es la comunidad de makers, son un grupo de personas desarrolladoras de proyectos, desarrolladoras de ideas, inventores, creadores, y en sí eso es básicamente lo que es el makerspace. Uno siempre se encuentra con lo que a mí me gusta llamar, la persona lo mata ideas, pero siempre cuando uno está enfocado, uno tenga su mente clara y de verdad que lo que crea sea algo que de verdad le apasiona, definitivamente es uno de los obstáculos que se dé, es una barrera que se puede vencer fácilmente. ¿Cuál es el indexidiano para mí? El indexidiano para mí es un caballo de carrera, se puede decir, es un caballo de batalla. O sea, dentro del estilo de vida no es algo que te da oportunidad a tú, como se puede decir en un buen dominicano, recostarte, es decir, tú siempre estás activo, tú siempre tienes muchas actividades, tanto en la parte académica que es realizar, y eso te crea a ti un estilo de vida bastante dinámico, lo que de verdad yo entiendo que me ha ayudado mucho en este proceso. Sí, sí, nosotros nos enseñaron a pensar de una manera diferente, de no ver las cosas simplemente como lo dice el libro, sino también como uno considera que debería de, de, de un punto de vista personal. Todos los equipos que nosotros, todas las mesas de trabajo, todas las puertas que nosotros tenemos aquí, fueron, o sea, la parte ya que tiene que ver en la parte de madera, fueron hechas por nosotros mismos. Es decir, esto es algo, es uno de la, de los puntos principales de, 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 de los microspace, y es demostrarle a las personas, a la comunidad, que en realidad, nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar nuestras propias ideas, nuestros propios, nuestros propios proyectos, y en realidad lo que nosotros queremos crear es una comunidad de personas desarrolladoras, de personas inventora, de personas que puedan crear productos físicos, hardware en específico, que en el país no se cuenta con una fase como esta. Gracias. 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 Gracias.